100 maletas intervenidas por alemanes y mexicanos de diversas profesiones y oficios conforman la exposición Hacia el Más Allá y de Regreso, una maleta para el último viaje. La muestra pretende vincular la visión teutona de la muerte con la Cosmovisión Nacional, evento que se suma a las actividades del Año Dual Alemania-México 2016-2017. Creo que con respeto a la muerte, representamos dos culturas muy diferentes. En Alemania la muerte es un poco afuera, la muerte es un poco tabú. Actualmente que ofrece la muerte una gran inseguridad. Puede ser un paraíso, puede ser un purgatorio, puede ser el infierno. Entonces, nadie sabe, nadie sabe. Por lo contrario, aquí en México, si la muerte tiene una nacionalidad, probablemente es una mexicana. Y la muerte es parte de la vida, la muerte es algo ludoso. La muerte está omnipresente, especialmente en la próxima semana cuando celebramos la muerte en los Días de los Muertos. Bajo la premisa, si tuvieras que empacar tu maleta para un último viaje, para el viaje al más allá, ¿qué es lo que pondrías dentro de ella? El Museo de Arte Popular y Goethe Institut México presenta la selección del curador David Roth. Esta exposición que tenemos aquí son una parte de las maletas que fueron escogidas de 103 que habían sido seleccionadas en el inicio, en 2007, y que han viajado por diferentes ciudades, tanto de Alemania como de Europa. La exhibición del equipaje mortuorio estará abierta al público en el MAP del 29 de octubre de 2016 al 29 de enero de 2017. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy y Óscar González, Notimex.